El diario del Minuto, Defensoría Animalista convoca a los ciudadanos de La Laguna para unirse, darles voz y marchar para pedir justicia por los animales asesinados cruelmente en la ciudad de Monclova, Coahuila, tras ser viral los varios videos filtrados en redes sociales donde se aprecia a dos trabajadores del cuerpo de bomberos maltratando y matando brutalmente a dos perros, golpeándolos con una pala y sanguinariamente jugando con los cuerpos sin vida. La manifestación se llevará a cabo este domingo 16 de abril a las 9 horas. En el punto de reunión será la explanada de la Plaza Mayor. A más tardar en 20 días se pondrá en marcha el replaqueo para los concesionarios de las diferentes modalidades del transporte en La Laguna de Durango, en donde se estima se encuentra el 40% de un padrón total de 18.380 vehículos con concesión de taxis, rutas de caminos de carga y transporte de personal. Saúl Romero, subsecretario de Movilidad y Transporte en Durango, Luis Arroyo, director de Transporte en Durango y Roberto Hamdan, subdirector de Transporte en La Laguna, se reunieron con los concesionarios del transporte con la finalidad de dar a conocer las nuevas disposiciones. La Asociación de Protección y Rescate de Fauna Silvestra en Torreón informó que el tucán que fue detectado en las instalaciones del Tecnológico de La Laguna se encuentra libre y fuera de su hábitat. Jorge Alcalá, presidente de esta asociación, recordó que la Secretaría de Medio Ambiente en Coahuila, personal académico y alumnos del plantel hicieron el compromiso de cuidar al ave, por lo que ellos no pudieron hacer nada al respecto. Sin embargo, indicó que durante al menos una semana no han sabido del paradero del animal, por lo que podría estar en peligro. En la información nacional, el presidente López Obrador arremetió contra los expresidentes Ernesto Zadillo, Felipe Calderón y Vicente Fox por sus empleos obtenidos luego de que ocuparan el máximo cargo en la vida política del país. Dejó en claro que lo realizado por los tres expresidentes tras dejar la presidencia de la República es de pena ajena. Indicó que por respeto al expresidente Fox, ya no se seguirán mostrando documentos sobre sus negocios con el cannabis, los cuales fueron ventilados esta semana por el gobierno federal. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en el marco de una extensa investigación sobre el fentanilo. El secretario de Justicia, Merrick Garland, anunció los cargos junto con la directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Annie Milgram, y otros fiscales. Las acusaciones anunciadas imputan a los tres hijos de Guzmán, conocidos como Los Chapitos, que se han ganado la reputación de ser la facción más violenta y agresiva del cártel. Y un juez negó por segunda ocasión un amparo al marro por presuntos actos de tortura y tratos crueles e inhumanos en el penal del de Altiplano, ubicado en el Estado de México. La defensa aseguró que José Antonio Yepes Ortiz ha sido víctima de tortura y maltrato desde su ingreso al penal mexiquense el 2 de agosto del 2020. Sin embargo, un juez estatal desechó la demanda de amparo presentada en marzo pasado y declaró que dicha determinación ha quedado firme. Es el segundo amparo que le niegan al marro por las mismas causas, ya que en enero del 22 un tribunal colegiado también lo desechó. Gracias. Gracias.